Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo de rojo más rojo que nunca pero no puedo continuar sin preguntar a don Roberto Centeno ¿Cómo ha solucionado sus problemas de colesterol, don Roberto? Bueno, pues tomando este producto maravilloso Divecol Forte que te acaba bajando por debajo de 200 el colesterol y por debajo de 200 es una dieta fenomenal Sí, sí, no, el Divecol Forte funciona fenomenal Amigos, y todos ustedes tienen que tomarlo también porque el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte, de Mundo Natural Es un complemento alimenticio que incorpora la coedecima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monocalina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo No lo olvide Divecol Forte, de Mundo Natural de venta en farmacias y tiendas especializadas Llamen al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es Y amigos, vamos a continuar con una noticia que, lógicamente, no podemos dejar pasar Es la exclusiva que nos ha sacado esta semana nuestro querido compañero Carlos Cuesta Y es la que habla de que la Fiscalía desenmascara a Oltra, a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Atención, desvela que ocultó pruebas del abuso de su marido a un menor Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación vamos a contactar con nuestro compañero Carlos Cuesta La Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra El escrito señala todo un listado de irregularidades cometidas por la Consejería de Igualdad que ella misma comandaba en la pasada legislatura Además, apunta que la Consejería con absoluta falta de competencia llevó a cabo conductas que limitaron la defensa de una menor sobre la que se habían producido abusos sexuales El autor de esos abusos fue el que por entonces era marido de la vicepresidenta valenciana Luis Eduardo Ramírez educador del Centro de Menores Amigos, ya hemos conectado y nos han mandado el conteo normal que se hace después de la publicidad, pero no pasa nada Vamos a conectar directamente con Carlos Cuesta Carlos, buenas noches Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos Muy rápido porque vamos con muy poco tiempo Esta exclusiva que ha sacado esta semana deja a las claras que la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana la señora Oltra pues de alguna forma intentó proteger a su pareja que en su momento era su marido que ha sido condenado por abusos sexuales Fíjate que yo la traducción que saco es que realmente Ella se protegía a ella misma, ¿no? Yo tengo la sensación de que evidentemente viéndolo, digo porque ya hay sentencia definitiva hay sentencia de diciembre de 2019 donde se ha condenado a su ahora ex marido en el momento en el que ocurría todo, marido tanto los abusos sexuales cometidos contra una menor, sobre una menor como la propia noticia que contamos ahí y que realmente quien la ha desvelado ha sido la Fiscalía, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la decisión que tomó Mónica Oltra era precisamente para tapar una crisis que sabía perfectamente que le podía salpicar ¿Por qué? Pues porque la consejería encargada de vigilar qué es lo que ocurría en los centros de menores porque todo esto ocurrió con una menor tutelada por la Administración la competencia era de su propia consejería en aquel momento y la historia la verdad es que es tremenda y lo que desvela la Fiscalía es todavía más tremendo O sea, hay que recordar que esta persona que ha sido condenada por abusos a una menor la menor interpuso una denuncia en el propio centro Todo esto ocurría en el año 17 Bueno, después de poner esa denuncia según narra la Fiscalía el organismo que debería haber estado al corriente de eso que era la consejería de Mónica Oltra estuvo cuatro meses demorando esa comunicación hasta que fue la propia Policía Nacional la que cuando recibe la denuncia se lo advierte a la Fiscalía de Menores pero no partió la iniciativa de la consejería de Mónica Oltra Hay un segundo momento de retraso que puede ser incluso todavía más llamativo y sobre todo cuantitativamente más importante porque el retraso en esta ocasión fue de dos años en vez de instar una actuación pública tanto que le gusta a esta gente lo público bueno, pues resulta que cuando tienen que realizar determinadas cuestiones prefieren X organismos privados no los más adecuados sino algunos bueno, entonces el informe para ver qué es lo que había ocurrido no lo insta públicamente sino que lo insta a través de un organismo privado una especie de chiringuito por decirlo de alguna manera bueno, pues el informe con las conclusiones demoró la entrega precisamente en sede judicial durante dos años ¿qué ocurrió durante esos dos años? que hasta se había celebrado ya el juicio oral cuando entregó el resultado de ese informe para ver qué es lo que había ocurrido y cómo estaba la menor directamente el retraso fue de tal magnitud que se había cerrado ya el juicio oral es decir, realmente el informe no sirvió para nada posteriormente y como añadido tenía la capacidad el propio gobierno de la Generalitat Valenciana donde estaba por cierto el Partido Socialista que saca permanentemente la bandera del feminismo y estaba Compromís que también saca permanentemente la bandera del feminismo por cierto, respaldados por Podemos que también saca la bandera del feminismo tenía la potestad de haber puesto un servicio de asistencia jurídica adicional de la Fiscalía para la menor ¿qué decisión tomó la Generalitat de todos estos partidos? no dotarle de ese servicio extra de asesoría jurídica a la menor claro, la Fiscalía directamente en su escrito clama y dice que es incomprensible en que hay una falta de competencia y diligencia absoluta que no llega a entender qué es lo que ocurría que no hay explicación para semejantes retrasos que cómo es posible que hayan estado eludiendo determinados cauces públicos y llevárselo y dice no llegamos a entender cómo se lo ha dado a este centro al centro SPIL no comprendemos nada es decir afea de arriba a abajo toda la conducta y se dedica a lanzar insinuaciones de qué ha ocurrido aquí políticamente pues Carlos la verdad que es un asunto muy turbio muy turbio esperemos que se haga justicia con todo lo que está pasando y además sabemos que mañana a las 22 horas vas a seguir hablando y dando nuevos datos sobre esta exclusiva mañana déjame que os cuente una cosa más porque si el relato este es tremendo lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana es todavía peor porque el equipo de Compromís el equipo de Gobierno y el equipo de Mónica Ultra en primera persona se han dedicado sistemáticamente a difamar a OK Diario por haber sacado esta noticia claro tienen un pequeño problema y es que todo lo que hemos contado aparece íntegramente en el informe de la Fiscalía en el escrito de la Fiscalía pero no contentos con eso el Partido Popular llevó a las Cortes Valencianas la exigencia de que se abriera una comisión de investigación para ver qué había ocurrido en el centro de menores hombre digo yo que es lo suficientemente grave el hecho de que haya abusos a menores como para que se haga esa comisión de investigación bueno pues los tres partidos tan 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 feministas tan 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 progresistas han bloqueado la comisión de investigación pues ahí está su catadura moral y dice todo de ellos que no quieren investigar los delitos que se están cometiendo sobre menores por lo tanto este partido deja claro de qué catadura moral está hecho Carlos mañana te vemos a las 22 horas ahí estaremos con mucha prisa porque vamos con poco tiempo mañana a las 22 horas te vemos con las nuevas exclusivas de tu programa un fuerte abrazo fenómeno un abrazo muy rápido es que parece increíble es un asunto que parece increíble primero se trata del ex marido de la señora Oltra que efectivamente es una mujer que se ha extendido siempre en hacer todo tipo de juicios de juicios de valor y juicios de condena a otras personas por un delito que es grave no gravísimo y que en ese caso ha habido una inacción completamente incomprensible de su consejaría que era la responsable de velar porque efectivamente este tipo de violaciones este tipo de abusos pues no se cometan y mucho más si en ese caso el afectado o el digamos enjuiciado o el perseguido o el señalado es su ex marido por tanto me parece que hasta el final estamos hablando que si Ábalos de si Rodríguez que está pasando una vicepresidenta que tiene un marido que comete abusos sexuales que de alguna forma se empieza a ocultar todo eso desde las administraciones que están ahora mismo las administraciones dominadas por bandidos bueno pero es lo que lo que antes decía Carlos Cuesta es decir es que son personas que se están jactando todo el tiempo de decir que lo público es fundamental y que tiene que haber transparencia no miren cuando les toca a ustedes donde está la transparencia en ninguna parte donde está la acción donde está perseguir un tema tan gravísimo como este que es pues parece un delito fragrante pues parece que no se hace nada y no ocurre nada la señora Oltra que es una de las inquisidoras más grandes que hemos tenido en España y en particular en la comunidad autónoma valenciana pues ahí está tan tranquila después de haberse permitido decir todo tipo de barbaridades sobre sus contrincantes políticos pues ella en un caso como este pues ahí está tan tranquila Don Roberto bueno lo cierto y verdad señoras y señores por si todavía no se habían dado cuenta estamos en manos de un gobierno que no es el gobierno de España y por lo tanto como no es el gobierno de España sino de la media España que le ha apoyado cualquier barbaridad cualquier tropelía cualquier canallada cualquier disparate que serían absolutamente inaceptables en el mundo civilizado no digo nada en un estado de derecho aquí son absolutamente normales bueno yo no sé si vieron el otro día el discurso de Abascal en el parlamento diciéndole muy brevemente se lo resumo le dijo Abascal dice no entiendo ¿por qué no baja usted aquí? le desafió a Sánchez y dijo ¿para qué está usted en el gobierno? ¿qué es lo que pretende? porque entiendo perfectamente lo que quieren los separatistas que es romper España entiendo perfectamente lo que quiere el señor Iglesias que es convertirnos en una república totalitaria bolivariana pero usted ¿a qué narices juega? ¿qué es lo que quiere? el Falcon y venga usted aquí y explíquelo porque el señor Iglesias puede explicar lo que quiere y los separatistas pueden explicar lo que quiere y los criminales del País Vasco de los sucesores de ETA también pero es que y este es el tema entonces es que no me sorprende nada en absoluto el problema está en el control que tienen de que menos mal que en este caso todavía no ha sido así pero espérate que llegue esta buena mujer y se acabó la fiscalía ya ha llegado ya ha llegado ya ha llegado sí pero pero este informe se hizo antes sí sí a ver si se hacía ahora bueno y este es el tema entonces no se asombren ustedes tienen ustedes lo que han votado pues vamos a cambiar de tema porque amigos tenemos una noticia donde dos feministas de salón se lanzan como hienas contra el youtuber Roman Gallardo tras ser agredido por una turba feminazi ojo que ya empiezan a utilizar la violencia este estamos hablando de un compañero que ustedes conocerán en muchas ocasiones hemos sacado algunos de sus vídeos el cual denuncia esa ideología de género que está destruyendo por ejemplo el principio de igualdad ante la ley aquí en España y que está pervirtiendo pues a la mitad de la población vamos a ver el vídeo donde él estaba grabando tranquilamente y la agreden y a continuación vamos a conectar directamente con él vamos a explicarlo todo porque hay mucha polémica se trata de Roma Gallardo es un youtuber con más de 500.000 seguidores en youtube que asistía a la presentación de un libro crítico con el feminismo Roma también es conocido por ser crítico precisamente con algunos sectores del movimiento feminista bueno pues allí en la presentación se da cita a un grupo de mujeres que protestaban contra este libro y al youtuber al youtuber le pasa esto pues ahí tienen ustedes las imágenes como están insultando como la han agredido pero yo creo que nada mejor que Román Gallardo para que nos hable de lo que sucedió buenas noches muy buenas noches muy buenas noches que tal pues nada estamos viendo que en España la libertad de expresión está condicionada que le gusta la feminazis o no bueno hay que disfrutar lo votado que es lo que estabais hablando ahora es lo que hay es lo que hay es algo que siempre llevo por entre comillas por bandera que se supone que estamos caminando siempre hacia un futuro un progreso abierto en cuanto a libertades y me parece a mí que estamos yendo hacia atrás y cada vez y cada vez más y estamos viendo un contraste un poco extraño con la izquierda que se suponía que tiene que abogar justamente lo contrario ¿no? eso nos contaron de pequeños bueno eso nos contaron de pequeños pero claro si de pequeños estaba tan manipulada la historia ya cuando éramos pequeños imagínate ahora y sobre todo lo que es lamentable que tú estés defendiendo pues algo tan básico como es el principio de igualdad que está reconocido en la constitución sin embargo las feminazis lo que quieren tienen un pensamiento supremacista al cual lógicamente tus opiniones pues para ellas es como veneno ¿no? es que hay hay varias yo creo que hay que diferenciar dentro de todo el colectivo o dentro de toda la parte del país que se considera feminista hay que diferenciar a ciertos grupos la mayor parte yo estoy convencido a ver hablo nada certero ¿no? pero yo estoy casi convencido de que la mayor parte de esta gente son gente cotidiana normal y corriente que que tampoco se instruye mucho en el tema o que no se molesta o que tiene cierta indiferencia pues por las necesidades del día a día del trabajo de la rutina etcétera etcétera y que no se molesta realmente en saber y después creo que hay un grupo más reducido lógicamente que es el peligroso o que es el que dirige al resto y es al que sí que nos podemos referir en este caso como feminoides o como falsos feministas o como feminazis que tampoco falsos son feministas porque esto es el feminismo real de hoy en día también y que tantos ofenden nada más por utilizar la palabra feminazi que no hay por qué ofenderse porque es una analogía perfectamente correcta que como bien dijiste ahora están ejerciendo una especie de supremacía de hegemonía de un grupo de una parte del país por encima de otra y no comprendieron que hace mucho tiempo se había conseguido ya igualar nuestros principios básicos fundamentales y lógicamente si se sigue utilizando el feminismo que es un mecanismo de impulso a la mujer si se utiliza en una sociedad que ya está perfectamente equilibrada vuelves a causar desequilibrio que es lo que a la gente a esta gente no le entra en la cabeza pero ni a voces y nada más comentarte que bueno vamos a dar aquí en exclusiva que vas a leer el manifiesto del 8 de marzo aquí en Madrid ¿cómo es eso? yo estaría encantado de la vida de que me dejaran ir a leer un manifiesto de hecho aprovecho porque bueno no sé si lo habréis visto pero estoy animando a la gente una cosa que se me ocurrió a mí no sé si será del todo correcta o no pero bueno creo en ella y se me ocurrió que ya que el 8M en parte se sale por la igualdad de la forma en la que crea cada persona pero bueno uno de los puntos que siempre meten en manifiesto siempre es la igualdad y yo animo a toda la gente que crea la igualdad real en una igualdad que simplemente rechace toda discriminación de cualquier persona a razón de su sexo que salga por esa razón disuelo y exclusivamente por esa razón y no en forma de contramanifestación porque sería ilegal además sino sencillamente que salga por ese principio fundamental y también que se les dio una herramienta para diferenciarse del resto de gente que salga por otras razones con una cruz roja con cruces rojas con símbolos de cruz roja simplemente para que se diferencien a ver si empezamos a hacer un poco de no sé más de ruido porque estamos viendo que todo el tema feminazi no solo está haciendo ruido sino que está haciendo daño y daño de verdad y a muchísima gente cada vez más Pues ahí ha quedado la propuesta de Roma Gallardo Nada un fuerte abrazo y que sepas que los micrófonos del mundo al rojo están abiertos siempre que tengas cualquier problema con alguna feminazi Muchísimas gracias a vuestra disposición Pues un fuerte abrazo Y amigos vamos a continuar porque tenemos que hablar de esta noticia de Moncloa.com Están hablando que el CNI considera al magnate Soros una de las principales amenazas para España y yo no voy a hacer ningún comentario de esta noticia se lo dejo todo a Roberto Centeno para que se explayen ustedes sus amigos Soros Bueno vamos a ver señoras y señores ya saben ustedes quién es Soros Soros es un multimillonario judío es un en sus tiempos de juventud trabajó para Eisman denunciando a los judíos híngaros de su patria natal para que los llevaran a Auschwitz y cuando se tuvo que defender dijo que si no lo hubiera hecho él lo hubiera hecho otro Bueno sepan ustedes que este siniestro personaje muy ligado al partido demócrata norteamericano que se empeñó además en hacer el impeachment a Trump y ya ve como le ha salido es el personaje al que más veces ha visto y el más veces ha visitado el señor Sánchez es decir el otro día es el único personaje que al que Sánchez ve pero con una con una diferencia lo que quiere este señor es dividir España en trozos porque es el principal financiador del golpe de Estado catalán y de los medios no solamente económicamente sino de todo su imperio mediático y lo que quiere es convertir a España en un protectorado de la Unión Europea esa es su idea general y tiene su mejor alumno es decir que España desaparezca como país es el principal apoyo principal amigo aparte de Maduro de el señor Sánchez Yo en esta cuestión la verdad reconozco la sabiduría de don Roberto Centeno que conoce a Soros mejor que nadie por lo tanto me parece muy bien todo lo que comenta al respecto y hombre hay que tener mucho cuidado porque efectivamente Soros ha estado involucrado en temas muy gordos siempre con conspiraciones y metiendo muchísimo dinero y me parece que además es un personaje descontrolado es decir que está fuera de control y eso cuidado bueno por ejemplo tiene prohibida la entrada en Rusia tiene prohibida la entrada en China tiene prohibida la entrada en Hungría que es su país natal y en otros sitios no han podido todavía meter el diente pero yo creo y espero que cuando Trump aplaste en las elecciones de noviembre acabe yendo a por este río aunque para entonces ya tendrá noventa y tantos años mejor dicho ahora debe tener ochenta y nueve y no va vamos le quedan dos telediarios pero el daño que va a ser capaz de hacer este país ah sí porque les quiero decir una cosa la mitad de los comisarios de la Unión Europea aproximadamente se estima que están en nómina del señor Soros así que pues ahí queda eso amigos el señor Soros que está financiando a esas ONGs que están metiendo fraudulentamente a la inmigración ilegal que ha ayudado al independentismo catalán y que tiene contactos muy directos con el señor Falconetti nos tenemos que despedir pero antes de nada ustedes me están pidiendo muchísimas personas que les dé pues el contacto de la clínica donde adelgacé 22 kilos en muy poco tiempo y sin prácticamente pasar nada de hambre ahí ustedes tienen el contacto estamos hablando de Ayurin Clinic y la persona de contacto es el doctor Juan Casado amigos se los recomiendo porque fue un régimen muy fácil de hacer y además no se pasa absolutamente nada de hambre voy a despedirme ya de los invitados don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado en el mundo del rojo gracias a usted y buen fin de semana y de nuevo me encanta su corbata y don Roberto Centeno tan elegante como siempre muchas gracias y nada amigos nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo han sido muchísimas cosas muy interesantes y al final vamos a tener que hacer un programa de cuatro horas para poder meter toda la actualidad nos vemos la próxima semana aquí en el mundo rojo recordándole que sean ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio de el debate y es que yo no he pactado con los independentistas que es mentira que es falso que es falso que es falso y por tanto usted podrá repetir mil veces una mentira pero es falso falso es falso no es no y nunca es nunca que quede claro desde el principio del debate nunca sino Gracias por ver el video.